qué tal amigos aquí estamos una vez más en este caso la vamos a reemplazar los soportes o amortiguadores de la tapa de atrás a esta 2007 honda odyssey continuamos aquí con ella este me dijo el dueño que se le había zafado uno ya no más trae ese está pegado de por ahí está ahí entonces en este caso lo que dice que se le se le zafó uno fue el del otro lado pues aquí aparentemente está bien solo que donde se zafó fue de arriba se le cayó la cabecita al tornillo ya que pues solo así como este dice que se le salió y pues no sé dónde lo aventaría donde lo traerá por ahí entonces pues tuve tuve que comprar unos nuevos porque no le entendía dice que se le zafó que a ver se lo arreglaba y pues no es sólo de arreglárselo porque ya cuando vine a ver me di cuenta que no era no era el soporte el malo sino que se había descabezado entonces ya una vez que se le cae la cabecita aquí pues ya no no se puede atorar en este caso bueno como les iba diciendo en este caso pues vamos a tener que sacar el tornillo así que está ahí y de nuevo vamos a sacar este y vamos a poner tornillos nuevos ya que los encontramos pues nuevos también aquí los traemos traemos los cuatro ahorita tengo aquí detenido en la tapa con esa con ese pinche soporte o palo o madera o tubo lo tengo ahí detenido porque pues se cae no puede el otro entonces este lo que vamos a hacer es sacar el los tornillos estos tornillos que están aquí es un dado es un dadito 12 ahí se ve que es un dadito 12 entonces le vamos a sacar el tornillo para poderle poner el otro que si está nuevo pues tendría que ser la misma rosca tiene que quedar pues ahí sería este se ve igual se ve iguales los dos lo voy a poner aquí a ver si enrosca correctamente si aparentemente está entrando bien si de ahí es ahora si que lo lo ordené para esta camioneta y pues un poquito apretado para que no haya falla vamos a sacar este de abajo también un dado 12 porque si el de arriba se quebró pues este que esperamos se puede quebrar también entonces vamos a sacarlo este está bueno solo que lo vamos a reemplazar por el nuevo vamos a sacarlo 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 trae el seguro aquí arriba y ya se lo abrí se lo hice a un lado de ese lado y este solo lo hace para arriba un poquito para que entre bien la cabecita del tornillo de este lado y lo vamos a sacarlo y lo vamos a poner como está aquel como está este tiene lo grueso más arriba o este también va a ir así ok va a ir para arriba lo más grueso va a ir arriba entonces aquí lo metemos tiene que entrar fácilmente aparentemente este va a ser del otro lado porque como está así y fíjense arriba ya está volteado hacia acá entonces vamos a poner el otro este lo vamos a dejar aquí con mucho cuidado porque la laminita esa tiene esta bueno de allá se puede zafar y se mete para adentro otra vez yo lo abrí con un desarmador es como está este así me metí el desarmador aquí pero ahorita pues no tiene soporte aquí necesito agarrarlo con las dos manos y dice que a ver mira este está mirando así y yo creo que esto se da vuelta no esto se da vuelta no tiene que ver si es el de aquí o de allá ya vi que no tiene que ver entonces lo que se da vuelta es la parte de abajo esta partecita que está aquí abajo en la que él se da fácilmente y vuelta pero en este no ahí checaron bueno aquí les voy a enseñar mira este no da vuelta y este se da vuelta fácilmente oh está atornillado esto se atornilla ok ok viene atornillado porque eso estaba un poco flojo mira ahí se ve nada más para comprobar y saber como vienen es de rosca me vieron entonces estaba flojo se aprieta solamente con la mano hasta donde lee y ya hasta donde quede y pues lo que viene pasando que está igual que el otro entonces le vamos a dar vuelta es ok no pasa nada lo vamos a atorar de un lado y luego le damos vuelta en este caso lo voy a atorar de aquí arriba primero ahí está le bajamos la lámina como si no puedo casi quedó casi está poquito recorrida vamos a ver aquí vamos a ver aquí ahí está perfectamente ya se sentó aquí y pues este si se mueve así no pasa nada pero pues si da vuelta fácilmente poquito pues lo que pasa es que tiene que dar vuelta de adentro creo esto de adentro es lo que tiene que dar vuelta esto que está adentro es lo que tiene que dar vuelta para que quede bien ahí le falta un poco aquí está duro lo voy a hacer con las dos manos bueno amigos este aquí aquí lo ya le di vuelta está un poco duro lo tuve que agarrar con unas pequeñas pinzas mira con esto lo agarré con mucho cuidado y le di vuelta ahí ya ya da bien ahí lo que pasa es que está bien duro está bien duro para sumirlo no puedo no lo puede sumir ni este tampoco lo puedo sumir ya lo intenté del piso me la recargué arriba no no se puede está bien durísimo este ahorita lo que voy a hacer lo voy a bueno lo voy a levantar con una mano acá y se va a caer el palo mira ahí se cae y con la otra lo voy a meter aquí como estoy deteniendo la tapa ahí está ahí ya quedó entonces este lo que voy a hacer lo voy a centrar el la laminita ahí está ahí quedó bien entonces aquí ya como la tapa esta es pesada es pesa está pesada este si lo lo puede bajar bueno lo estoy recargando de aquí con la mano lo voy a cerrar pues ahí si lo puede bajar y también lo sube pero de volada entonces ahí quedó de ese lado ahorita voy a sacar aquel porque lo vamos a cambiar los tornillos y lo voy a cambiar este también para que quede como nuevo todo ok tendría que dar vuelta miren este veis está dando vuelta un poquito creo que no da vuelta porque se atornilla solamente aquí pero no da vuelta esto creo que tiene que dar lo de adentro de aquí y este aquí se ve que ya había tirado un poco de gas porque aceite que tiene ahí adentro entonces pues con más ganas ya que los tenemos aquí los vamos a a sacar para sacarlos aquí le metes el desarmador igual de esa manera puedes quitar la lámina bien el seguro este pero yo ahí así lo voy a dejar aquí creo que lo voy a tener que hacer con las dos manos porque con una tengo que alzarle y con la otra tengo que poner esto más bien tengo que bajarle un poquito ok pues parece que si con las dos manos lo voy a hacer si es necesario que lo hagas con las dos manos porque este los afed de al lado de arriba y no quería salir le pegué un poquillo aquí de este lado y tampoco quería salir estaba bien trabado ahí entonces este le aflojé la laminita de acá de la de abajo y tampoco quería salir hasta que le jale fuerte y salió pero se cayó de arriba y de abajo al mismo tiempo hoy si están bien duros si están bien durísimos entonces ahorita le voy a a sacar los tornillos como lo hice de aquel lado ya que los tenemos nuevos para que estos si ya se quebró uno del otro lado posiblemente estos también no vayan a durar mucho y se quebre entonces se los vamos a quitar también no están muy duros un dadito 12 y vámonos viendo aquí está muy frío hoy hoy amaneció muy frío ahora si que está frío por aquí tenemos los otros los otros tornillitos que le vamos a poner aquí los nuevos tornillos me voy a dejar unos dos de estos tornillos para emergencia me pueden servir por ahí a mi ya que son un poco difícil de conseguirse si no es que los compro los nuevos pero aquí en la Europartes no los venden pregunté y me dijeron que no no sabían de que de que tornillos les hablaba si me dijeron no se de que tornillos hablas tenemos los soportes si los tenemos bueno no los tenemos pero te los conseguimos me di no pero necesito un tornillo nada más o no no se de que tornillo hablas orale ya vi que están faltos de experiencia entonces al saber al no saber de que les hablo no significa que están faltos de experiencia y pues dije ok está bien tendré que buscarlos por otro lado si está bien me dice orale pues entonces ya los conseguimos en Amazon en Amazon ahí está como son para una 2007 Honda Odyssey para la parte de atrás la tapadera o puerta de atrás o como se llamara bueno para eso aquí tiene la usan para construcción no se creo que usan para pintan ventanas y todo eso como quiera pues ahí tiene un desmadre esta cosa es para 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 el cemento es para el cemento para batir el cemento con esta cosa lo meten en la cubeta ahí como en aquella cubeta y mezclan el cemento bien ahí y dale está buena esa cosa bueno pero no hay que ser uno chismoso no hay que ser uno chismoso aquí estamos haciendo otro jale voy a con las dos manos voy a abrir estas láminas de los dos lados y continuamos bueno señores aquí ya quedó esto este ya quedó ahí así de esa manera queda tienen unas levas aquí tienen tanta fuerza que no quiere bajar se vuelve a regresar ahí está cerró hasta suavecito aquí lo que se trata de que tú le abras y no hagas tanta fuerza y suba solo ahí está un pequeño ruedillo aquí como medio raro así se mueven es normal porque pues aquí ya que es una cabecita la que tiene ahí tiene los seguros bien puestos y de este lado también ahí se ve que se mueve entonces ahí quedó de esa manera está pesada para bajarla un poquito pero así pues baja ahí quedó bien subí con madre y ya bueno así que para que el cliente no te pare de sufrir ahí este todo se ve como que todavía aguanta pero sabe como que ahora no son caros bueno no son tan caros pues 25 dólares nada más salieron en 25 pesos bueno esto ya sería todo lo que iba a enseñarles aquí como instalaron los soportes de aquí de la puerta de atrás de la cajuela o de la tapadera de atrás de una vez odyssey 2007 es similar para todos los carros al casi es similar para todos los carros al instalar esto ya sea el del cofre los que traen en el cofre o los que no traen en este caso en este caso pues no es mucho trabajo no es mucho trabajo está sencillo el jale pero bueno lo que pasa es que en este caso el señor de aquí de esta camioneta pues no tienen tiempo anda trabajando ahorita se tuvo que que ir en otra que tiene entonces este entonces entonces por eso les digo que pues ellos no tienen tiempo entonces por eso me dan el jale a mi de volada para que se haga el jale bueno pues esto sería todo por ahora por ahora nada más por ahora vamos a recoger nuestra herramientita y continuamos ahorita bueno pues ahí les mando un saludo a todos los suscriptores y que se sigan suscribiendo al canal todas las personas que ven mis videos un saludo y a los que no los ven pues también otro saludo el vecino que por allá llegó está chiflando está chiflando allá de frío dice que me gusta el pinche frío que por eso estoy aquí afuera bueno a quien le gusta el frío entonces este pues yo para mi no me sirve yo lo tiro a la basura porque pues a mi no me sirve este este amor tengo adorcito para mi son basura yo no los necesito ok pues un saludo a toda la banda atentamente michoacano cambio ahí fuera aquí tenemos la basura donde lo vamos a aventar